¡Dónde! ¡Esto no es una película! ¡Televisión, niños! ¿Dónde está mi sombrero que tengo que irme? ¡Me va a bajar el camión! ¡Chao, niños juiciosos! Chinitas, buenos días. Pasajeros a bordo. Aro Bolívar 601. Bueno, ya es esa cara de tragedia. ¡Lo van a matar! Quilo, si acá a nadie le pasa nada. Ya está quieto. Es un atraco. 30 horas que convierten a este secuestro en el más largo en la historia universal del continente latinoamericano. Nosotros somos una familia. La niña no ha comido nada. ¿Sí le pueden avisar a mi mamá en calle? 200 mil dólares y le suelto a los rehenes. Póngase en serio. Va a ser un terrorista de verdad. Tiene cuatro horas para pagar. ¡Le mata a un pasajero! Tenemos que escapar de este avión, ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revolución o muerta! Bueno, no, no todos. Hay que darle vuelta al estadio. ¡Ajálo! ¿Qué vamos a matar? Ustedes lo único que tienen que acordarse es de... sonreír. ¿Qué vamos a matar?